La persona encargada del programa de vacunación auxiliar área de la salud. El día de hoy pues estamos haciendo la gran invitación porque pues es la primera jornada nacional de vacunación y en cabeza de nuestro gerente del hospital Santa Matilde de Madrid, el doctor Jorge López y nuestra subgerente científica la doctora Jenny Torres. También el alcalde municipal y la Secretaría de Desarrollo Social, pues estamos unidos para fortalecer la vacunación el día de hoy. Pues la cual iniciamos 7 de la mañana y estaremos hasta las 5 de la tarde. Hasta el momento, ¿cuántos niños o adultos mayores se han vacunado? Bueno, hemos vacunado un total a este momento de 15 personas que más o menos equivale a 30 biológicos que pues es lo esperado. En este momento no tenemos vacuna de adulto mayor porque esa está programada para abril más o menos que estamos hablando de la vacuna de la influenza. Entonces, en este momento no hay vacuna disponible porque el Rosal ya cumplimos la meta en el 2017 y no contamos con ese biológico porque esa es una vacuna estacional. Y tenemos todos los biológicos, estamos colocando esquemas, terminando esquemas para niños de 5 años, niños de 1 año. Estamos colocando niños vacuna de 2 meses, de 4, 6 meses. Tampoco tenemos influenza para menores porque pues ya completamos las coberturas el año pasado. Y también estamos vacunando gestantes para DPTA celular, vacuna de tétano. Y si nos llega algún viajero, para fiebre amarilla siempre y cuando pues esté destapado el frasquito por los niños de 18 meses. Esta jornada es totalmente gratuita para todos los que vengan hoy a vacunarse. Sí, todas las vacunas son totalmente gratuitas aquí y en cualquier parte del territorio nacional. Todas las vacunas están ofertadas y la idea es que no tenemos en cuenta el día de hoy todo el mundo tiene acceso a la vacunación, no importa su raza, su etnia, no importa su país de origen, si tiene EPS, cualquier seguro. Ese es el punto de vacunación habilitado aquí el público en el Centro de Salud del Rosal. ¿Para cuándo está prevista la próxima jornada de vacunación? Bueno, una de las jornadas más importantes del año siempre se tiene programada para el mes de abril que es la de jornada de las Américas, ¿sí? Donde básicamente se inicia la vacuna de la influenza que es la estacional y es donde más viene el niño. Es alusivo a ello porque es el mes del niño. Entonces es la vacuna que más la gente frecuenta, donde más se suben las coberturas, pero igual todas tienen la misma importancia. ¿Qué vacunas ofrece el programa ampliado de vacunación nacional hoy en esta jornada de vacunación? Bueno, estamos colocando, iniciamos con la penta valente. Penta significa cinco, ¿no? Que es contra difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y meningitis. Acompañada de neumococo, rotavirus y polio para dos y cuatro meses. A los seis vamos a colocar penta y polio y nuevamente el niño regresa al año con los biológicos de hepatitis A, triple viral, varicela y neumococo. También el refuerzo de los dieciocho meses que es de PETA y polio y la dosis única de fiebre amarilla. Y nuevamente también para los niños de cinco años, de PETA, polio y triple viral. Adicionalmente a eso, las gestantes y mujeres en edad fértil. También las estamos vacunando para de PETA celular y la del tetán. ¿Y cómo ha sido la participación de los niños de las veredas? Bueno, con respecto a los niños del casco urbano, pues ha sido más baja porque la población en el Rosal está concentrada aquí en los barrios. Bueno, algo muy importante que estamos invitando a las niñas entre nueve y diecisiete años para que inicien y continúen el esquema de papiloma virus, cáncer de cuello uterino. Que esa vacuna se ha venido fortaleciendo, ¿sí? Esa, digamos, la segunda fase salió en el 2013. Esperamos que ya en el 2018 las niñas empiecen a terminar sus esquemas. Entonces invitamos a todas las niñas, todas, todas absolutamente, para que asistan a la vacunación.